Música Y lo comentábamos con varios compañeros directores del ayuntamiento, de que yo creo que la satisfacción más grande es el poder servir a la ciudadanía y que si alguien viene a buscar enriquecerse de los cargos públicos, pues que busque otro lugar, eso no es para, los cargos públicos no son para enriquecerse, sino es para ayudar realmente. Y también como invitaba ya la ciudadanía, que tienen que sumar esfuerzos y hacerlo de manera conjunta, porque la administración solo no puede, si la ciudadanía no quiere sumarse, no se puede llevar a cabo. Gracias a Dios hemos tenido, o hemos causado esa parte donde la ciudadanía se involucra, nos hace, da sus opiniones, sus críticas, pero son buenos, le digo no es de molestarnos, sino más bien es agradecer, porque nos ayudan a ir mejorando nuestro trabajo. Yo me siento muy pleno el día de hoy ahorita, ya pasó el nervio, un poquito de nervio que traía, le digo, pero por los resultados que logramos en este segundo año. Tengo un cabildo que mis respetos se suman en manera conjunta, que no vemos colores, sino vemos la manera de trabajar por el bien del municipio, que es lo primordial. Falta mucho para hacer, le digo, y lo lograremos.